Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Soy yo, Faito, nuevamente estamos en el capítulo número 173 de Minecraft. Como pueden ver, le puse cierta muralla a esto. Y eso es porque cuando fui a continuar haciendo el megatuner infernal, me encontré con que un aldeano estaba ahí, dentro. Y miren que ocurrió una vaina reencojonante. Y es que, encontrábame yo jugando detrás de cámaras, haciendo otras cosas, jugando, pues el juego estaba como medio trabado. Me salí y cuando volví a entrar, ahí desaparecieron unos cuantos aldeanos, quedó el herrero. No, tú no eres el herrero. Tú no eres el herrero. Él tampoco es el herrero. ¿Dónde está el herrero? Qué bien, se perdió el herrero. Aquí está el herrero. Miren ya los cambios que me puede hacer con este man. Si le doy 8, me da una esmeralda. Si le doy 6 esmeraldas, me da una pechera. Si le doy 3 diamantes, me da una esmeralda. Y ahora, si le doy 16 esmeraldas, me da una pechera de diamante con Proyectile Protection 2. Reáspero, ¿no? Entonces, quedan solamente 4 aldeanos. Los 3 como estos. Y el armero. Del resto de los otros. Como que el juego, mientras cargaba, se tragó a otro de estos aldeanos. Y al monje que habíamos... Que habíamos resucitado al bibliotecario. Y pues sí, que miércoles. Este video lo estoy grabando un día antes de la segura Violatón del Transmilenio. Atracatón también. Wait, ahora que me estoy fijando. Toda vez peaceful porque... Trabajar en el... Nether. En el megatúnel con los fucking ghasts. Que te están disparando. Baila. Baila, baila, baila. Muy bien. Ahora va... Uuuu. ¿Y este cofre? What? Una espada. A ver. ¿Qué dice? Apago si puedes leer esto. Estoy muy agradecido de que me hayas traído de vuelta de la muerte. Y jamás podré agradecerte suficiente. Oí sobre las 6 espadas legendarias. Y como una muestra de mi gratitud, decidí buscarlas. No sé si volveré a Melgar. Ni siquiera como un muerto viviente de nuevo. Despídete de los demás por mí. Alcancé a encontrar una de las espadas. Y en cuanto pude, escribí este libro y lo dejé en el pueblo. Para cuando lo encuentres, ya habrá pasado mucho tiempo. Encontré a Beklager Ederkoper. Ve hasta el charco de la oscuridad. Cruza el sendero de la belleza. Llega hacia donde la tierra y el agua se abrazan. Y llega a la cima más diminuta. Debo irme. Atentamente. Si lo reviví y no está, debe ser el librero. ¿What? Escúseme. Pero debo ir a dormir primero que nada. ¿Usted por qué sigue ingresando a mi casa? Ok, parece que tenemos una nueva misión. Que se quede, por allá es esqueleto. Ahí ya está. Parece que ya murió. Parece que el aldeano no ha muerto. Simplemente se fue. ¿Por qué? No tengo ni idea. ¿A dónde? El charco de la oscuridad. El charco de la oscuridad. ¿Cuál es el charco de la oscuridad? Creo que ya se conoce el charco de la oscuridad. Wait. Roto desde que me llegue un fucking creeper. Nunca faltan. Lechitas y huesos. Para mí. Tanques berimuches. Creo que sé cuál es el charco de la oscuridad. Es el que queda yendo a Tebas. Es el charco de lava que yo apague. Tiene sentido. Era un charco de lava. Y ahora pues es charco de oscuridad. Por lo que ahora es obsidiana. Es un charco negro. Hmm. Hmm. ¿Dónde está el fucking charco? Ah, ya está. A correr. Ahí estamos. El pollo. Polo. Este debe ser el charco de la oscuridad. ¿No? Definitivamente. Cruza el sendero de la belleza. El sendero de la belleza. Pues ahí por allá no veo nada bello. ¿Será el río? Es como que no. Ahora es el sendero de la belleza. Tebas. Nocas. Oh, wey. Aquí se unen. Aquí hay un caminito como de. De tierra. Uy, por allá hay un huevo de flores. Este debe ser el sendero de la belleza. ¿Dónde lo cruzo? Con el sendero de la belleza. Llega hacia donde la tierra y el agua se abrazan. El mar. Puede ser seguro. O un río. Pues podría ser eso, pero. Pero ni idea. Sí. El mar. ¿A dónde me estás llevando, berraco monje? Ok, ya estamos en el mar. ¿Y aquí qué? Llega hacia la cima más diminuta. ¿Será sarcásticamente? ¿O será en serio la más diminuta aquí? Eso no es diminuto. O sea. Puede ser esa isleta, ¿saben? Let's go. Let's go. ¿A dónde me está llevando un monje? Tengo ansiedad, hombre. Esto es arcilla. Esta es la cima más diminuta, pues. Que yo veo. Y aquí es donde tengo que ver, ok. Hacia el agua. ¿O será que debo quitar esta cimita más diminuta? Eso tiene forma de... Uy, eso tiene forma de cruz. ¿Qué será? Oh my god. Beclager dercopper. Señoras y señores. Con ustedes. Beclager dercopper. Oh my god. Tenemos una de las seis espadas legendarias. Jodido monje. Tenía razón. Yo creo que me llevaré el cofre. Ya estando aquí. Encontramos a Beclager dercopper. Jodido monje. Eres un puto amo. ¿De dónde sacaste esta espada? ¿Y qué se hizo? Tenemos a Beclager dercopper en nuestras manos. Gente. Nos faltan cinco espadas. Nada más. Que se venga el que quiera. Que tenga una de las seis espadas legendarias en mis manos. Tenemos... Modafoca. Modafoca. Holy shit. A que horas se fue ese raco monje Y donde encontró esta espada Como diablo la encontró Bueno Ahí no está el monje Tampoco está el nerd Porque yo lo chequeé Ay, que hijo de madres Tenemos a Beklaque de Derkoper Holy fuck Esta espada me serviría mucho Para mañana en el Transmilenio Para la Atracaton Violaton El Charco de la Oscuridad Vamos a melgar con nuestro Nuevo regalo Beklaque de Derkoper Beklaque de Derkoper O sea, una de las seis espadas legendarias Está en mis manos No, listo el pollo Está en mis manos Moda poca Ahora, ¿quién me detiene? ¿A quién me detiene? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién me va a detener? ¿Quién me proyectó? Oh, no Ok, no Oh sí Oh sí Oh sí Oh sí Oh sí Oh sí Oye, ¿tú has visto el monje? Pero cuidado, me pone cuidado, ¿no? ¿Esto? No Tú nos dices lo que ya necesito Tampoco Oh, wait ¿Tú cómo me haces esmeraldas? Carbón O hierro Esto me interesa mucho Tengo que hacerme una mesa De pociones por aquí Definitivamente Para poder hacer más splash potions Y traer más aldeanos A ver que Si los curamos ¿Qué cambios nos traerán? ¿Quién sabe? Tal vez alguno de ellos Me traiga la otra espada legendaria Ve, claguer, der, copper Joder Guardemos Guardemos Vamos aquí Además, si tengo huesos aquí ¿Qué cambios nos traerán? Mira este de donde salió Este libro Yo no sabía que los aldeanos podían escribir Vamos a ver si les puedo mostrar Como va el Megatonel infernal Por ahora no quiero usar AP KLAGGER Espero que no me lagué Espero que no me lagué Espero que no me lagué No me lagué No me lagué O más o menos Ok démosle un momento Demos vuelticas como pendejos Así como cuando los pendejos dan vueltas Así mismo tenemos que dar vueltas nosotros Ya parece que va mejorando la baima Eso es un toque natural Esto es un túnel así natural Que hice Bla 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 Para pues Pasar por debajo de una colina Ya luego les muestro como se ve desde afuera Como pueden ver aquí tenemos unos invitados especiales Esto les falta carne en la jeta cuando son chiquitos Mirame, mirame, mirame Mirame Ok no, no toco a tu hijo Jodido, mirame Mira esta es una pared naturalmente de lava Aproveché el ambiente y le he puesto pues esa pared Continuamos por aquí Ah y por cierto si por ejemplo un zombie pigman Le da por cruzar el portal a Melgar No ingresará Por lo que está la muralla Como pueden ver eso tiene una forma piramidal Ya les voy a mostrar el diseño que tiene desde afuera Miren Eso es del diablo Y siendo un tridente así con fuego y toda la vaina Encima de Donde está el portal a Melgar Y Este túnel parece pues como un gusanito que va entrando por una Lomita Esa es la pared natural de lava Entonces si como pueden ver los chapillos están creciendo por encima del túnel El túnel va así Está larguísimo de túnel Luego se mete aquí Y bueno si entra ahí por la pared Y sale Por aquí Y voilà Entonces si Está bonito el túnel Me gusta como va Yo no sé que opinan Que opinen ustedes Pero pues bueno Yo Faito me despido No olviden comenten likes Así que si quedan más favoritos y les gustó Pues seguimos a ver Claggr de AirCoopers Compartan con sus amigos Y nos vemos la próxima Chau